Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Pasan las horas y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Así pasan las horas Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Lтоящ Quizás, quizás Quizás, quizás Gracias.